En tiempos de pandemia y de aislamiento surgen proyectos demasiado interesantes, muy lindos para ponerlo en práctica, y es el caso de alumnas del Polivalente de Arte, que ellas, bueno, al estar un poco cada una en su casa y demás, se les ocurrió hacer un club de lectura para seguir en contacto con compañeros que por ahí no eran de acá, de San Rafael. Vamos a hablar con Paloma y con Cielo, que nos van a contar, bueno, cómo surge este proyecto también y además en qué terminó este proyecto, porque creció y mucho. ¿Es así, Paloma? Sí, es así. El proyecto nace porque Juli, nuestra profesora de lengua, que es profesora también en San Luis, en el Colegio 22, subió una historia diciendo de crear un grupo de lectura y el que quería se unía. Entonces nos fuimos juntando y creamos un grupo de WhatsApp y nos empezamos a contactar con los otros chicos que no los conocíamos, o sea, la primera vez que nos veíamos era en el grupo. ¿Y el intercambio de qué se trataba? ¿De qué hablaban en ese grupo? La idea era compartir lectura, hablar sobre los libros que íbamos leyendo y, bueno, terminamos escribiendo nosotros mismos. Cielo, y bueno, contanos que, digamos, este proyecto que empezó mínimo y que creció mucho, ¿qué les ha permitido a ustedes? En realidad, bueno, el primer, tiene mucho que ver con el primer libro que leímos, gracias a la autora se difundió mucho el proyecto. El primer libro que leímos se llama 23 razones, de Singo Lolo, y nos pudimos contactar con la autora, gracias a una de las alumnas, y bueno, ella nos ayudó mucho difundiendo sus historias, hablando del club de lectura, y gracias a eso se hizo mucho más grande. Y, bueno, tenemos nuestro Instagram, que también se llama, gracias a ese primer libro, ese primer libro se llama. Y, bueno, ha ido creciendo mucho. ¿Y cuál ha sido la experiencia? ¿Ustedes antes leían mucho o a partir de esto un poco focalizaron y les ayudó un poco a llevar mejor, ¿no?, este aislamiento? Yo desde chica leo, pero bueno, ahora con la cuarentena como que no había estado leyendo, y, bueno, gracias a Juli otra vez he retomado, y muy linda la experiencia, y además conocer a los autores. Porque se engancharon, digamos, con este proyecto también autores reconocidos, autores mendocinos, autores de Buenos Aires. Sí, bueno, como dije, Singo Lolo, y también Javier Roldán, que es un escritor de Buenos Aires, y, bueno, pudimos hablar con ellos por Google Meet, y, bueno, comunicarnos, hacerle varias preguntas, y también nos sacamos varias dudas, y nos ayudaron también a nosotros. Bueno, ¿qué le dirían a la gente que por ahí que ahora nos está viendo, o a chicos que no conocen de este club, cómo se pueden sumar? Se pueden sumar por Instagram. En realidad, la idea de sumarse es para hacer actividades, para poder expresarse. Porque por ahí el club es un poco más privado, digamos, pero, bueno, está la idea de compartir con otros chicos, así pueden ellos también escribir, ver lo que vamos subiendo nosotros. ¿Qué les ha parecido esta propuesta de una profesora que, lejos de enviar tareas, simplemente no se comprometió y los incentivó a ustedes? Muy lindo, y siempre le decimos a Juli que muchísimas gracias a ella. Estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, estamos viendo otras realidades. Así que muy agradecidos con Juli. ¿Alrededor de cuántos jóvenes están participando? Más o menos unos 12, somos los que formamos el grupo. Y sí, 12 alumnos. Así que felicitaciones, y bueno, que siga creciendo. Muchas gracias, muchas gracias por invitar. Gracias. Gracias.